Es que tenemos que ganar este partido A ver, que está la Champions y todo eso La Champions es muy bonita, hemos ganado un tercero a la Chelsea Claro que si no ha ganado, ahora se complica la Liga El Bayern está ahí Y el Bayern va a ganar todo lo que queda A ver cómo avanza esto, pero No me gustaría quedarme sin la Liga Por un partido contra el Intras Ha sido falta Parece que no Se viene la Valla Entrada No descartemos cosas No descartemos cosas No descartemos cosas Vale, se viene la Valla Entrada Para enseñar a hacer pases Porque ese pase, Thiago Almada No, Thiago, no No puede ser No puede ser un pase ahí que no tenía ningún sentido Entonces, vamos a hacer las cosas bien Y enseñamos a nuestros jugadores a pasar el balón Aprendemos un poquito a pasar Yo ya te dejo ahí en esa situación, Alessandro Yo ya te dejo en esa situación Y Regular eso Para Tonali, atrás con Kababinga Balón para Thiago Almada Con Kababinga, con Thiago Deja para Tren Tren Con un Pamecano Gol ¡Vamos! ¡Uf! Vale Vendenado Y de un solo equipo que ama A los Poyol Que grande, que grande Poyol lo grande Una bestia Bueno, eh Ojo a Ojo a la tensión A las cosas que vivimos aquí ¿No? Complicadas Complicadas, sin duda Y hemos marcado el gol Ahora toca No cagarla Vale, si no la cagamos Cagaremos en partidos O merecemos tres puntos Y estaríamos más cerca de ser campeones Ahí juega Tren Con un Pamecano Venga, un Pamecano Ahora tiene un segundo Venga, pues nada Pues un Pamecano Que quería marcar otro más Pues perfecto Maravilloso Grande 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 Pamecano Porque nos va a permitir Ganar el partido Cero goles a dos Muy bien Pero veis que hay que entrar de vez en cuando Cuando no hay que entrar de vez en cuando A enseñarle a los jugadores A dar tres o cuatro pases A partir de ahí El equipo ha mejorado Y hemos marcado los dos goles Hay partidos en los que les cuesta En los que se les olvida Cómo se pasa el balón Entonces hay que entrar A enseñarles un poco Ojos a jugar Cucurella con Caicedo Bueno, bueno, bueno No, si ahora Espérate Si ahora vamos a meterle Siete goles a la intra Balón de oro Pamecano Balón de oro Vinicius O Mbappé El Eintracht se empieza a poner nervioso Ya el partido Se ha decidido Nos lo vamos a llevar nosotros Y bueno Pues Estamos un poco más cerca De ser campeones No No hay otra El Eintracht no ha tirado Ni un tiro en la segunda parte Muy bien chicos Muy bien El Bayern No lo veo por aquí el Bayern ¿Qué pasa? Ha jugado ya Tiene que jugar ¿Qué pasa con el Bayern? Un Bayern que ya no está en Champions Que tampoco está en Copa Y al que solo le queda la liga Es que el Bayern va a ganar Todo lo que queda Puedo ver la clasificación Puedo ver cuándo ha jugado el Bayern O cuándo juega O qué Se ha jugado ya partidos de cuartos O sea que evidentemente Dos de ida Y el Bayern no ha jugado Juega el día 9 de abril Juega fuera contra el Stuttgart Pues a ver si el Stuttgart Rasca a punto A ver si el Stuttgart Rasca ahí un poco de puntos Porque el Bayern está Realmente pesado Ojo chicos En el multiverso El objetivo de esta serie Era cambiar jugadores de posición Y hasta el último día Vamos a cambiar jugadores de posición Tiago Almada Por fin Como medio centro defensivo Ha costado Ha costado Pero por fin Conseguimos que Tiago Almada Se adapte a la posición De medio centro defensivo Y es otro cambio de posición Más que Que conseguimos Del once titular De once jugadores Quitando el portero Hemos cambiado a diez A nueve Perdón Nueve de diez Puesto que Sancho No ha cambiado Ni va a cambiar Y de aquí Pues hemos cambiado Joao Félix Tiago Almada Cucurilla y Tonali Cuatro jugadores Suplentes Y de los reservas Diría que dos Simons y Caicedo Así que son un total De nueve más cuatro Más dos Quince jugadores Los que hemos cambiado De posición En este multiverso Está muy bien Está muy bien Yo creo que es una buena cifra Yo creo que está muy bien Predicción al partido ¿Queréis predicción al partido En Stanford Bridge? Pues venga Tenéis predicción al partido En Stanford Bridge Tenéis predicción Al partido En Stanford Bridge No a la eliminatoria Vuelvo a repetir Predicción Al partido de vuelta No a la eliminatoria Proveo el semi-boil Que es donde casi siempre te veo Pero da igual F por mis grandes números La verdad Eso no No te preocupes Porque si queda registrado En la web de Stream Elements Solo sería cuestión De sumar Tus horas actuales Con tus horas Con el otro nombre Y ya está En caso de que cuando empiece la serie Tú no tengas suscripción Y tu modo de participar Sea con eso Sea eso, ¿no? Sea siendo una de las personas Que más me habéis visto en directo Pues sería Yo me encargaría De sumar tus horas actuales Con las anteriores Le habéis metido Pero bueno Se os ha ido la cabeza Le habéis metido 8000 puntos A que gano yo Y 100 A que gana el Chelsea Madre mía Lo que pasa que, tío Es que a mí Lo que no me gustan las predicciones Ya lo he dicho muchas veces Es el hecho de que Se reparta el botín Porque es que al final Los que habéis apostado por mí Habéis apostado en total Entre todos 8000 puntos Y los otros 100 Si ganan los de 100 Se llevan 8000 puntos Si ganan los 8000 No sé cuántas personas Habéis apostado Pero lleváis una mierda Es algo que No me gustan las predicciones De Twitch Lo he dicho ya Más de una vez Y veo que Pamecano Cucurella Están un poco cansados También andan un poco cansados Los que no han descansado antes Es Anderán no vio los centrales Básicamente Pero es un partido gordo Es el Chelsea Que hace cambios Respecto al partido anterior Cambio incluso de portero Juega Kepa en portería James Untiti Skriniar Y Chilwell Chilwell antes ha sido central Derecho Ahora juega de lateral Y Untiti de central En el medio Cantepianich Repiten Y arriba Pulisic-Bernet Repiten Entra Griezmann En mando derecha En lugar de Hakim Fijet No me parece a mí Que Untiti y Griezmann Vayan a solucionar Lo que El desastre de Chelsea En la ida Un Chelsea Que recuerdo No tiró Ni un tiro Bueno Pues vamos al lío Chelsea RB Leipzig Veamos Veamos qué tal Pero yo voy ya Un poco relajado 3-0 en la ida Chelsea tiene que meter 3 goles para Forzar una prórroga 3 goles sin que yo marque Para forzar una prórroga O 4 No va a pasar Puede pasar que Chelsea marque un gol Puede pasar que Chelsea me gane el partido Creo que no puede pasar Que Chelsea me elimine Sinceramente Puede pasar que perdamos el partido 1-0 2-1 Puede pasar que Puede pasar que Chelsea marque 3 goles Puede pasar que el partido acabe 3-1 3-2 Pero no voy a Chelsea eliminándome Y como vuelvo a ver un pase como ese Entro A enseñar a mis jugadores a pasarla Por favor no empecemos con tantos días De Liga abriendo para Davis Davis, 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 Davis Piel de Davis Bueno Nada que ver Estos primeros 20 minutos Con los primeros 20 minutos Del partido de ida Pero nada que ver Vale, recuperamos Y vamos a ver Vinicius y Mbappé Que inventan Vinicius abriendo para la derecha Con Davis Davis que saca un centro Hay situaciones Davis En las que podrías haber centrado Perfectamente Y seguramente Habían sido jugadas Que hubiesen acabado un gol Esta no era Alguna de esas ocasiones Había centrado por centrar Señores Parece que se os olvida De un partido a otro Parece que se os olvida Cómo se pasa el balón Se os olvida Tener cabeza Un poco de cabeza ¿No? ¿A qué ha venido ese pelotazo De Camavinga? ¿O a qué ha venido el centro De antes de Davis? El jugo No centra el balón A no ser que sea Una ocasión clarísima La ocasión clarísima Para centrarla Nada Cero Lo de Camavinga No lo entiendo Por favor Señores Cabez Minuto 40 de partido No hemos tenido Ninguna ocasión Porque no estamos jugando bien Davis con la de Sandra Arnold Balón para Mbappé Ahora sí es buena Ahora sí es buena Mbappé Saque de puerta Bypasses Estáis todos con el bypasses Sí, bypasses Sí, bypasses Porque a los jugadores Se les olvida jugar De vez en cuando Bueno, primera parte Bastante Bastante discreta Bastante mala Bastante mala Vamos a decir las cosas Como sabemos Bastante mala La primera parte Esa jugada de Mbappé No entiendo cómo ha acabado Un saque de puerta No estoy entendiendo muy bien El partido que estamos haciendo Pero bueno Es un poco como El PSG en la vuelta Contra el Barça ¿No? Partido del PSG Puede aguantar el resultado Y no hay más Lo que pasa es que Claro Ahí se le dio instrucción A los jugadores de Paris Saint-Germain De aguantar el resultado Yo no les he dado instrucción De aguantar el resultado Ninguna Entonces no entiendo muy bien La actitud de mis jugadores Y el partido que estamos haciendo Pareciendo un partido flojísimo Flojísimo Muchos errores Y ojo Ojo esta jugada Ojo esta jugada Ojo esta jugada Ojo esta jugada Es que lo estoy diciendo Es que lo estoy diciendo Si es que estamos haciendo Un partido de mierda Y ha entrado Pjanic en carrera De verdad A ver Pjanic es un jugador muy lento ¿De verdad? ¿Ha entrado Pjanic en carrera Y no ha sido nadie Capaz de ir a tapar eso? ¿Con los velocistas Que tengo yo en mi equipo? La mitad de mi equipo Son unos velocistas todos ¿No ha sido capaz nadie De ir a tapar Pjanic? Yo no quería nombrarlo Pero yo no sé si esto Es el factor emoción No sé si el factor emoción Está apareciendo hoy No sé si está apareciendo En este partido Voy a ir a la Bellingham Para sacar a Haaland Es que veo al equipo Mal en defensa Creo que voy a retrasar La posición de De Ligt Porque quiero sacar Otro central Y no tengo otro central convocado Así que voy a retrasar A De Ligt A central Y veis que ahora Está en amarillo Ahora De Ligt no es central Es un parche esto Retraso aquí a Alexander Arno Saco a Rodrigo en el medio Y me queda un cambio Me estoy inventando una defensa Que no he jugado nunca Pero es que Vamos a ver Vamos a ver Porque nos quedan 20 minutos Y no entiendo el partido Que estamos haciendo Davies Tren Balón para Vinicius A ver Vinicius A ver Vinicius Han conseguido sacar un disparo ahí No sé cómo Bastante bueno Turner remata Vinicius Quince para el final Dejémonos de tonterías Y ganemos este partido Por favor ¿Puede ser marcando un gol? Perfecto Al verde Con Mbappé Mbappé toca para Vinicius Dentro del área Deja para Rodrigo Rodrigo se lía la pierde Y Chelsea recupera Y va a intentar atacar Porque Con un gol se mete No la eliminat No pasa Pero si se mete Se mete en el partido Cuar con un gol más Deja entrar miedo Aquí al equipo Es que no damos una En este partido Es que este partido No No sé Este partido En otro momento No vamos a ver De contra el Chelsea No sé si de manera justa Porque el Chelsea Tampoco ha hecho nada No sé si de manera justa Porque el Chelsea Tampoco ha hecho nada En todo el partido Pero Verden contra el Chelsea En un partido Que ha sido lamentable Pues hemos hecho Hemos hecho un partido Hemos hecho un partido Hemos hecho un partido lamentable ¿Eh? Hostia ¿Quién ha apostado A Chelsea, tío? Hostia ¿Quiénes habéis apostado A Chelsea Que os lleváis 8000 puntos? Increíble Vaí forrada Bueno El Atlético de Madrid Se carga al Milan Después de perder en casa Ha remontado en San Siro El City ha ganado En el Camp Nou Tiene que jugar ahora en casa Y la Juve en casa Empató a cero Contra el Namboles Pues el momento El Atlético de Madrid Es uno de los semifinalistas No me ha gustado nada Este partido contra el Chelsea Pero, pero, pero Absolutamente nada Vamos a avanzar unos días No sé cuáles son Los otros semifinalistas Pero sí sé cuál es El que nos ha tocado a nosotros Es el Atlético de Madrid Y me adelantan El partido del Dortmund Porque aquí se juega El Marte Madre mía Qué recta final nos queda Qué recta final nos queda Con el Bayern Que sigue a tres puntos en Liga Ojo Es que ojo, eh Wolfsburgo Mainz en la semifinal de Copa Erta de Berlín Atlético de Madrid En la semifinal de la Champions Borussia Dortmund Atlético de Madrid En la vuelta En la semifinal de la Champions Bayern de Múnich Y la última jornalía Contra el Hoffenheim Y ya después de esto Vendrá la final de Copa Y la final de la Champions En caso de llegar A ambas finales Uff Cómo está esto, eh Cómo está esto, joder Y a ver, rivales Quienes han pasado Yo creo que han pasado City y Juve Pues han pasado City y Juve City-Barça 2-2 Y la Juve También 2-2 Ha pasado por Goles visitantes Pues ahí Ahí queda eso, eh Ahí queda eso, chicos City y Juve Es la otra semifinal Y nos toca Un Atlético de Madrid Que nos echó el año pasado Con ese gol Fuera de tiempo De Carrasco, ¿no? En la última jugada De partido Eh Que al final Nos dejó fuera Nos dejó fuera El Atlético de Madrid Por ese gol, ¿no? Lo dejó fuera Por goles visitantes Por ese gol Que había marcado Carrasco En la última jugada Del partido de ida Tengo ganas de revancha Contra el Atlético Tengo ganas de revancha Tengo ganas de revancha Tengo ganas de revancha Tengo Alfonso Divis Delantero Me tardó 150 semanas Unas cuantas, eh Ya veremos qué pasa, eh Si hacemos el pecho frío o no Pero Espero que no Pero es que ojo A lo que viene ahora Es que ahora viene Una racha de partidos Eh Dura El siguiente de ese Copa Es contra el Mainz Y entiendo que Contra el Mainz en la Copa No vamos a tener tantos problemas Como podríamos tener Aquí ahora en Liga Contra el Wolfsburgo Pero es que después Lo que viene Lo que viene Uff Lo que viene es duro, eh Porque es un partido Tras otro Eh Y son Hertha Atlético de Madrid Borussia Dortmund Atlético de Madrid Y Bayern Cinco partidos seguidos Eh Cada tres días Pff Madre mía A ver qué pasa Ojo que balón de Deleague Para el mapeo Bueno pues ya está Venga chicos Hemos solucionado La partida contra el Wolfsburgo Joder Vamos a empezar esto Chicos ya sabéis Compartid este directo Tío Que nos estamos jugando El triplete Con el Rebelizing En este Multiverso Este multiverso Donde Vinicius Pues estará cerca De los 40 goles Si no hemos amarrado ya Pff Al palo Wegorst Ha sido decir Esto está hecho Y casi empataré El Wolfsburgo Toma pues ahora Si está hecho Tío Madre mía Qué transiciones Y qué contraataques Al Wolfsburgo Dos jugadas Que me ha besado Vinicius solo Y todos contentos Y todos contentos Porque me ha pedido Vinicius no falla Bueno Vinicius en la vida real Sí Pero esto no es la vida real No es la vida real Pues nada Pues hemos pasado Del 1-1 Del Wolfsburgo Al 2-0 3-0 Minuto 21 De partida Marca Alfonso David Bueno 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 Eh Chicos ¿Hemos pasado aquí? Joder ¿Qué hemos pasado aquí? ¿Y quién está defendiendo Del Wolfsburgo? Porque creo que nadie Hola señores Del Wolfsburgo ¿Hay alguien defendiendo ahí? Ese ya Ese ya no ha colado Gravenmer Ya ahí te has venido Bastante arriba Alfonso David Tiene 76 de tiro Y marcó en una temporada De goles 19 Joder Eh Yo lo tengo De extremo derecho Y esta temporada Está siendo la mejor temporada Alfonso David Sin duda Sin duda La mejor temporada Alfonso David Pega otra vez Uy A punto de llegar Ese balón a Vinicius Recupera a Tren Con Vinicius Tren Gol A ver señores De Wolfsburgo ¿Hay alguien defendiendo? Pregunta seria ¿Hay alguien defendiendo? No lo aparece ¿Este Mbappé en el medio Mejor que el del Madrid En el extremo? Eh Sí Lo que pasa que ya El del Madrid Es tarde para cambiarlo A centrocampista Pero este Mbappé Este Mbappé Es un escándalo Este Mbappé Es un maldito escándalo Parecemos el Bayern Contra el Mars Bueno Cuatro al descanso Pues Se van calentitos O sea Además uno de cada jugador En Mbappé Vinicius Davies Y 30 de Sandra Arnold Vale Verde es el que En el aspecto goleador Menos ha aparecido El que menos Quizá también Porque Mbappé Está por ese lado Puede ser Porque Mbappé Que es el centrocampista Más ofensivo Está jugando por ese lado Podría ser Hasta cierto punto Por eso Bueno pues Aquí No sé Supongo que ahora Haré cambios En cuanto De hecho Voy a preparar ya Los cambios Porque Se viene ahora Un partido de Copa Y después del partido de Copa Vienen no sé cuántos partidos seguidos Hay que dar descanso A los importantes Vinicius es de los importantes Pero la Copa la juego Con Mecano Así que Lo dejo ahí Voy a quitar a Davies Y voy a quitar Pues creo que a Trent Voy a quitar también A Trent y a Alexander Arnold Vamos a entrar a Joao Félix Y a Rodrigo Ojo esta Tiro cruzado No ha llegado Gravenberg Para tapar Y marca el gol Que se le había negado antes Cuando iba al partido 1-0 Ahora ya con 4-0 Es un gol Que afecta a menos Bastante menos ¿Cuántos Spectre Coins Quieres que tengo? 100.000 No, no Yo no puedo verlos No sé si hay algún sitio Desde que pueda verlo Pero desde aquí Desde el chat No No puedo verlo Camavinga 89 de media Qué locura Sí, este Camavinga La verdad que también Ha tenido una mejor progresión Que el del Madrid Es que casi todos los jugadores Han tenido una mejor progresión Aquí que en el Madrid También hay que decir Al final el Camavinga En el Madrid Era suplente Mbappé no Pero ¿Quién se iba a imaginar Que el Mbappé de Centrocampista Iba a ser tan bueno? Vinicius en el Madrid Era suplente Valverde Bueno, Valverde Más o menos Una progresión similar Incluso Valverde Me gusta más el centro del campo Que este Valverde extremo ¿Quién es este? Yo feliz ¿Quién es este? Yo feliz Pero bueno Yo feliz Dale Vinicius Otro más 5-1 Oye, ¿cuántos tiene William? Que nos ha dejado aquí Con la intriga Yo he dicho que tienes 100.000 Spectre Coins Ojo, está jugada Bien, llega Sellingham para sacarla Venga, ya ahora tapado Perfecto Perfecto Juega Vinicius 5-1 ya en el marcador Valverde con Joao Félix Joao Félix que hace el sexto 6-1 vamos a ganar Al Wolfsburgo Pues nada Otra victoria más Y otro partido más cerca De ser campeones En la Bundesliga Quedan cuatro jornadas Cuatro jornadas El Taderling Borussia Dortmund Bayern de Múnich Y la última contra el Hoppenheim Tengo el Riyón de Cristiano Y perdido potencial Este año Lo de las pérdidas De potencial De este año Yo no la No la entiendo Para nada No la entiendo Para nada ¿Qué pasa, Alan? ¿Qué pasa? Estoy listo para saltar En cualquier posición Muy bien, Alan Gracias Te agradezco que me hayas escuchado Y me hayas dejado salir A jugar ahora Que estoy en racha Muy bien Mi mente influyente Yo grito a las gracias Por permitirme disfrutar De tantos minutos Soy muy feliz Por disponer de oportunidades De nada Gravenberg Eres el mejor central De la plantilla Pues Todo dicho Todo visto No sé qué habrá pasado Con el Bayern Lo más normal Es que haya ganado Siempre Y ya está ¿Apagados en la segunda parte? Bueno, a ver Han marcado dos goles, eh Bueno No sé si Marcar dos goles Es estar apagados A ver Al ritmo de la primera No iban a estar Está claro Vale, ahora jugamos Contra el Mainz En la semifinal de la copa Os voy a poner Predicción Voy a poner predicción Porque igual El triplete se jode Porque de repente Me gana El Mainz DFB Pocal RB Leipzig Mainz 05 Ahí la lleváis Bueno, Pamecano Es el delantero De la copa También Joao Félix Es un jugador importante En la copa Looning Por supuesto En la portería Y a partir de ahí Yo creo que no Voy a cambiar mucho más Es que que cambio A ver Voy a sacar a Wabangituke Que eche el rato ahí Wabangituke, ¿no? Pero No, no mucho más No mucho más Porque no quiero No quiero hacer la de pecho frío No 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 me apetece Hacerme el pecho frío No me apetece El pecho frío No No me apetece Y como no me apetece Dejamos las cosas así Y nos enfrentamos A este Mainz Que Bueno, tiene algún jugador Que otro cansado No entiendo Cómo tiene jugadores cansados Si yo no No lo entiendo Tiene jugadores Con poca resistencia Porque si no Y nada Jugamos contra Mainz Chicos Va a ir pecho friada No No va a venir la pecho friada Contra Mainz Vamos a ganar Mainz Y nos vamos a meter En la final de la copa De la DFB Pócal Alemana Bueno, ya está Vamos Al lío Va a ir gafada No, no viene Va a ir gafada No viene, no viene Viene Va a ir agua A ver, a ver, a ver Porque Vamos a ir partido Un poco a cachondeo Porque es el Mainz Pero Bueno Cosas peores se han visto Ojo ese robo de Diego Félix ¿Se duerme el defensa? Pues nada Vamos a tomarnos a cachondeo el partido Porque el defensa Del Mainz Ha decidido Hacer gilipollas Ha decidido hacer gilipollas El defensa del Mainz Pues nada, chicos Que nos han regalado el gol Vaya error Vaya error Vaya error Oye, por cierto Habéis apreciado La potencia De este mazo Ya Empieza ya la época La época De camisetas Atirantes De camisetas Mamadísimas Comienza Comienza esta época Comienza esta época Bueno, minuto 20 De partido Estamos ganando ya Al Mainz Después de ese gol De Joao Félix En el error De... Bueno, no se hubiera fallado Pero vamos Que fue error Gravísimo Gravísimo Fuera de juego De David Muy poco músculo Pero bueno Como que muy poco músculo Pero bueno No 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 Pero bueno Estoy leyendo en el chat Que Jerry Tess Me está retando A un combate de boxeo Chicos Desde aquí Anunciamos El próximo El próximo 31 de mayo Combate de boxeo Entre Jerry Tess El capitán Del canal Y yo Está igual Que los jugadores Del Bayern Nada Goretschka Goretschka Estaba muy mal Goretschka Estaba muy mal Ojo Estamos perdiendo Muchos balones Ahí en la frontal A ver si decidimos Un poco mejor Que hemos marcado Gol de Joao Félix Pero No he tenido nada Claro Uy 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 No sé quién es el 43 Funes Mori Funes Mori Ojo Funes Mori Dino a la violencia Jiménez Jiménez Esos ataques Jiménez Esos ataques Jiménez Te voy a cancelar ¿Eh? Fuiste a las instalaciones Del Bayern No, no he estado No he estado A ver si Me doy una vuelta por allí Por 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 Múnich Máximo goleador De la historia De Monterrey Funes Mori El máximo goleador De Monterrey No lo sabía No sé si está siendo irónico O lo estás diciendo De verdad Si lo estás diciendo De verdad No lo sabía La verdad Que Funes Mori Había sido tan importante En Monterrey Juse Balón Para Valverde ¿Y ese pase? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el de pase? ¿Quién ha sido el de pase? Joder Me he querido meter aquí En mi directa versión Contraba ¿Quién ha sido el de pase? ¿Ha sido Guamanguitukal del pase? Es que han dado de pase A Valverde Pero bueno Increíble Pues nada chicos Pues 0-2 Nos vamos a meter A la final de la copa Y probablemente Uy 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 Funes Mori Dice que esto no ha acabado Funes Mori Funes Mori Me estaba escuchando Y ha dicho No, no, no Esto no ha acabado No No Funes Mori Dice que esto no se ha acabado Vamos a ver Vamos a ver Funes Mori Escúchame Que si se ha acabado Que he dicho que se ha acabado Y se ha acabado Funes Mori Que no hay más debate aquí Que se ha acabado Que se ha acabado Que se ha acabado Y va a salir Vinicius al campo Porque Opa Mekano está muerto Y Funes Mori Funes Mori Que se ha acabado Funes Mori Se ha acabado No vengas aquí ahora Con tontería Que si marco O que si no O sea que No No Y vamos a ver Si no termino el partido De falta directa Por Mbappé Precisión de falta de Mbappé 76 Vale Parece que es el mejor Está lejos Está lejos Está lejos Pero lo intento Está lejos Pero lo intento Al palo Palo tío Le he metido un verde En la escuadra Tío Vamos a ver al palo Le he metido un verde En la escuadra Bueno Volvemos a la simulación Jiménez Debe devolver la sub Por estar cancelado En el canal Que en el comentario Jiménez Ha estado feo Que es verdad Que es verdad Jiménez Que es verdad Pero está feo Anda Mbappé Venga Mbappé ha dicho Venga Funes Mori Hasta luego Hasta luego Hasta luego Funes Mori Ahora si se ha acabado Este partido 1-3 Marca Kylian Mbappé Y chicos Nos vamos a la final Chicos Nos vamos A la final Dios Funes Mori Y el hermano La mierda En Villarreal Pues si Va y palos Pues si Va y palos Ha sido Ha sido un poco Va y palos Esa falta Tío Esa falta Tenía muy buena pinta Mira que estaba lejos Y pensaba que no iba a marcar Pero Pero al final Al final Ojo Al final Ha ido al palo Podría haber entrado Perfectamente Mbappé El centro Nada Va a ser coronar de nuevo Mbappé Lo va a poner Nadie remata Y esto se va a acabar Balón para Valverde Valverde La última para Vinicius Y Vinicius Que no podía irse en este partido Sin marcar Vinicius es el Es el hombre gol Mira Quedan pocos partidos Para que quede la temporada No voy a mirar Cuántos goles lleva Vinicius No voy a ir No voy a ir Y No voy a llevar De No Gracias.